ok entonces comenzamos con esta sesión del día de hoy gracias por asistir a todos ustedes les agradezco por su tiempo y pues ahí va vamos a hablar el día de hoy sobre un área de las matemáticas mucho mucha historia es muy interesante pero de apenas hace un par de décadas ha conocido o ha visto la luz de las aplicaciones tecnológicas y me sorprende de hecho que en países como méxico esta área está siendo muy popular entre muchos grupos de investigación y digo que me sorprende porque al final este hay muchas cosas ahí que yo creo benefician a que esto sea de esa forma que sea tan popular pero también hay muchos huecos de muchos huecos y muchas cosas que realmente no son tan ciertas respecto a esta área y qué ha inspirado a muchas personas para para hacer uso de las técnicas y promover algún tipo de trabajos que no necesariamente son ciertos pero bueno lo que es cierto es que así avanza la ciencia la ciencia avanza en momentos en eras etapas que hay grupos de investigación los cuales trabajan con una idea y conforme avanza el tiempo nos damos cuenta si es que esa idea es útil y una de estas es el cálculo fraccionario bueno el cálculo fraccionario es la utilización de derivadas e integrales de cualquiera entonces ustedes conocen técnicas de cálculo y operaciones de cálculo que son comunes para encontrar valores como la primera derivada de la posición la segunda derivada de la oposición dada que esa posición está descrita por alguna función y ustedes aplican ese operador derivada y saben exactamente qué hacer y qué va a dar como resultado en la mayoría de los casos a menos que tengas que salud numéricamente entonces digamos que la idea es que bueno ahora vamos a extender el conocimiento de este operador derivada o integración donde está n es un número entero o natural en este caso cuando los dos derivadas es un número natural y vamos a extender el caso en el que esa n es un número real ok es un número real el origen matemático es es algo complicado de explicar porque al final lo que necesitamos es entender bueno cómo o definir ese operador derivada para el caso en el que ese orden ese orden es real ese sería el problema aquí cómo encuentro o defino ese operador de tal manera que ese orden es real y existen múltiples definiciones de ese operador y ese es uno de los problemas principales que decidimos estudiando esas definiciones esas construcciones de ese operador hasta encontrar una englobe de manera general todos los resultados o de la mejor manera correcta entonces ese operador hay son varias definiciones una de ellas se llama rey mandyubil otra se llama raputo son las dos particulares hay gente en méxico que ha creado sus propias definiciones de derivada fraccionaria hay gente en áfrica también hay una escuela en áfrica donde hay un profesor muy 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 famoso que ha generado una descripción de la derivada fraccionaria y al final desde mi punto de vista el que yo genere algo un operador así desde que sea utilizado en cualquier orden estoy generando una tecnología que pueda ser aplicada para modelar sistemas de distintos tipos o para crear algoritmos de diferentes tipos así veando al generar este operador y generalizar que generaliza las derivadas comunes estoy generando o aplicando la tecnología disponible para que yo pueda comprender mejor la realidad o atacar mejor un cierto número de problemas en ingeniería o en la ciencia entonces en sí una de las preguntas que ustedes van a hacer primero antes de usar estos operadores va a ser bueno existir algún significado físico de que yo utilice esas derivadas porque al final de cuentas cuando se genera el cálculo el cálculo vino como una solución al estudio de las razones de cambio a través del tiempo de por ejemplo el movimiento de una partícula etcétera entonces es importante preguntarse bueno tiene algún significado físico existen numerosas ecuaciones diferenciales que conocemos aplican para distintos fenómenos físicos movimiento conflicción oxidación continuidad difusión ondas o campos están entonces todas estas ecuaciones las conocemos describen la realidad porque lo hemos comprobado hemos hecho experimentaciones hemos hecho este promociones y todo y prevalecen como la mejor descripción posible para estos tipos de fenómenos para el caso en el que estas derivadas toman un orden real ese sentido físico no existe no está clasificado y si está clasificado estamos tratando de percibir en qué situaciones es útil pero no existe una clasificación única y generalizada aceptada por toda la comunidad científica de bueno si yo calculo derivado medio significa tal cosa tal fenómeno es la mejor descripción pero es cierto que al final como esta descripción de una ecuación diferencial no sé el movimiento soldatorio de una ecuación de segundo orden es la mejor descripción para esto pues pudimos haber encontrado otra reconstrucción matemática para describir el mismo fenómenos o citaciones seguramente pero bueno yo en mi experiencia me di cuenta a través de una colaboración con varias personas que este cálculo sale a partir de aplicar principios físicos muy elementales en redes de elementos básicos mecánicos eléctricos pensemos por ejemplo en este esta es una red infinita es un árbol binario en el que cada ramificación tiene un nuevo resorte y un nuevo amortiguador y yo aumento n hasta n tender a infinito bueno pues la función de transferencia que relaciona la posición de los últimos elementos sobre el último nodo de esta red por el primero va a tener una forma muy similar a esta que se conoce como una ecuación en fracciones continuas es una fracción expansión de fracciones continuas esa expansión en fracciones continuas se puede utilizar para para con ella usar sus propiedades de convergencia y encontrar que la función de transferencia en un fenómeno como ese tiende a algo así y si notan en este caso en la plaza nos da uno sobre raíz cuadrada de cabello por ese entonces yo aquí tengo un operador ese un valor ese que nosotros relacionamos ya intuitivamente todos que estamos aquí que trabajamos entre el control ya relacionamos las derivadas en la plaza con S o sea si tú multiplicas la función por S ya sabes que es una derivada de orden de orden 1 si multiplicas la función por S al cuadrado ya sabes que es la segunda derivada si es por S al cubo ya sabes que es la tercera derivada es la transformada en la plaza de la tercera derivada considerando condiciones iniciales iguales con 0 pues no desde entonces no será esto por lo tanto S al medio que sería la media derivada o 1 sobre S al medio la media integral de la función a la que esté operando pues sí así es porque también ya se ha demostrado pues cuál es exactamente la transformada en la plaza de estos operadores derivada integral de estos fraccionarios entonces esto de aquí viene de aplicar leyes de Newton yo aplico leyes de Newton en todos estos nodos y calculo la función de transferencia voy hago una red de ahí encuentro una expansión de fracciones continuas y luego esa expansión de fracciones continuas utilizo este propiedades de convergencia para lograr esto el problema como lo notan es que necesitamos que esta red sea de orden infinito porque porque va a tener infinitos elementos esa es una idea bastante fuerte porque nosotros no percibimos eso como algo que se pueda conectar tan fácilmente con la realidad entonces si se dan cuenta hay muchos hay muchos aspectos aquí interesantes con respecto a el uso del cálculo reaccionario y su aplicación en física aquí este es uno de ellos es uno de ellos son resultados bien establecidos en sus aplicaciones en modelado y en descripción de sistemas físicos el asunto es bueno yo imagínense yo como ingeniero de control pues si utilizo el área de modelado me interesa porque a mí también me interesa tener modelos más simples de la realidad porque con modelos simples pues yo puedo diseñarles de control más fácil si tengo modelos muy complicados altamente no lineales empezamos a entrar en teoría de sistemas no lineales y eso es más complicado es más complicado diseñar controles para sistemas altamente no lineales que para un sistema lineal entonces nosotros sabemos desde teoría clásica cómo atacar funciones de transferencia cómo entenderlas cómo analizar su estabilidad todas estas cuestiones entonces quizás aquí es donde nace una de las oportunidades para miles de investigadores en el mundo de extender miles de resultados que existen para la teoría clásica a sistemas fraccionarios porque porque podríamos empezar a decir que cuál sería la versión del programa de root por west para sistemas fraccionarios cuál sería el criterio de estabilidad en sí para sistemas fraccionarios cómo genera un diagrama de bode para sistemas fraccionarios si se percibe esa facilidad y bueno vaya que sea se ha utilizado este ha generado muchísimos resultados todo esto hay muchas publicaciones en las últimas dos décadas por lo mismo porque se ha expandido el interés en esta área y ha generado muchos artículos al respecto entonces imaginemos que yo como ingeniero de control pues quisiera proponer un algoritmo conllevar a estos operadores quiero crear un algoritmo que contenga una derivada o una integral pero que estas operaciones tengan este orden real y una posibilidad sería que tal si yo propongo controles como el pd o el pi pero su operador fraccionario o integral lo elevo pues a un número al menos irracional o racional positivo o negativo por ejemplo aquí lambda debería ser un número negativo para que fuese una media o una fracción de una integral y aquí pues debe ser un número positivo para que sea una fracción de una derivada entonces yo propongo esto cómo le hago para implementarlo vienen muchas preguntas una pregunta sería cómo los implemento cómo los diseño porque aquí ya no nada más tengo el control kp y kd sino también tengo el coeficiente mu o el coeficiente lambda y bueno ok yo estoy generando esos algoritmos realmente son útiles de verdad sirven de algo es interesante usarlos me proveen algo nuevo que no exista ya en las técnicas clásicas obviamente vas a generar toda esa serie de preguntas si tienes que demostrarlas si no no va a ser eso como una especie de investigación y en la práctica bueno pues una vez que se estabiliza ciertas conclusiones sobre estas ideas pues ya diré al ingeniero sabes que para estos sistemas tú deberías usar controles fraccionarios y bueno en mi caso una de las razones por las cuales estudiamos estos controles fraccionarios es que vimos que por ejemplo algo muy común que pasa con los controles proporcional derivativo es que si la señal terror esta es la señal de error imagínense y tiene un ruido montado en ella y ese ruido es así de pequeño es de minivolts por decirlo así o microvolts pero es un ruido cuando tú lo incluyes o lo operas con una derivada de orden entero el ruido se amplifica enorme y eso es normal porque tú sabes que cuando tú sacas la derivada de no sé la señal seno de omega t pues la derivada de esa señal va a estar multiplicada por omega entonces si la frecuencia es muy alta entonces la auditud aumenta proporcional la frecuencia y tienes una respuesta con un ruido amplificado mil veces o cientos de veces pero con el caso de en lugar de aplicar la media o derivada entera aplicó quizás la media derivada pues vean no se aumenta el ruido entonces ahí veo algo útil porque esa utilidad vendría en que por ejemplo si yo tengo un robot manipulador ese robot manipulador le pongo un PD en cada uno de los motores de las articulaciones para mantener el ángulo de cierta posición pues si esa señal que retroalimento de la posición del motor contiene ruido yo le pongo un PD y ese PD no tiene un filtrante pues va a ser un problema va a ser un problema vamos a tener una amplificación de ruido y el brazo se va a mover o va a vibrar incluso va a vibrar porque vas a estar mandando una señal de fuerza que considera que se está amplificando el ruido entonces ahí puede que sea útil un control proporcional, atributivo, 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 atributivo y bueno pues con esa inspiración viendo ese detalle dijimos bueno creo que si es útil hay que hay que tratar de indagar en cómo diseñarlos porque no lo hacemos entonces consideramos un conjunto de sistemas específicos este tipo lineales pero con retardo y esos sistemas se les diseña pues el control y una aplicación que yo hice y ya las he compartido a veces algunos de ustedes varias veces es por esta donde aplicamos pues los controles proporcional derivativos al control de robots manipuladores y por mi experiencia les puedo decir porque también lo comparé contra el caso de los controles proporcional derivativos comunes cuando yo programaba el proporcional derivativo común, cerebroso, perdón este, el robot vibraba, el robot vibraba, el ruido se amplificaba, era menos robusto y con los controles proporcional derivativos fraccionarios eso no ocurría el sistema era más estable ante distintas perturbaciones y también ante el hecho de que yo moviera el robot más rápido que hiciera una mayor velocidad de reacción y bueno eso se veía en una serie de experimentos que por aquí grafico como sigue la señal de referencia es decir, la del movimiento del maestro el otro la copia y sigue la misma señal y aparte pues compara los errores compara los errores entre ambos controles y pues el control del relativo común contiene mayor error es la respuesta que el fraccionario son cosas que por ahí terminamos de aplicar y lo que les puedo decir es que por ejemplo la manera en la que tú programas esa es otra de las ventajas y de las razones por las cuales tengo mis dudas sobre estas técnicas es lo siguiente o una de las críticas que no solamente yo puedo decir sino hay muchas personas que lo hacen es bueno cuando tú implementas este operador ese lado medio lo que haces es aproximarlo con una función de transferencia normal de orden entero pero de orden 50 por ejemplo entonces realmente lo que programas es un filtro y cuadrada r un filtro digital y cuadrada r de orden 50 para hacer las operaciones que representan la media derivada con la derivada punto 8 o punto 3 e igualmente con integral ahora por el lado de integral cuando yo lo probé pero te lo comprobamos en un sistema de electrónica de potencia en un convertidor etcétera realmente no note una ventaja con respecto al integral común si no lo note eso es lo que les puedo dar hasta ahora con mi experiencia no note la ventaja el control integral la razón de que tú usas una integral es para eliminar el error en estado estacionario está comprobadísimo es un resultado comprobado matemáticamente también y cuando yo lo inyecto el control integral fraccionario realmente no mejora ese aspecto al menos en los sistemas tanto experimental como este numéricos que comprobé que esto no mejora en absoluto entonces aquí está hay un hoyo de confusión hay una serie de cosas que todavía hay que revisar yo los invito a que ustedes están tratando de ver si van a estudiar este tema pues que consideren estos comentarios que estoy haciendo y si quieren a ver que realmente este pues pasa algo diferente pues está perfecto ya están encontrando algo de una manera que quizás yo no lo pude pues encontrar pero entonces se resumo se resumo si yo quiero encontrar utilizar el control fraccionario el control fraccionario que se trata de utilizar derivadas de orden real o integradas de orden real tengo que definir el operador tengo que aprender cómo implementarlo numéricamente porque al final todo es numérico y al implementarlo numéricamente también implica error sí pero bueno lo puedo implementar numéricamente hay maneras hay toolbox hay muchos métodos gratuitos que las personas comparten y este y lo pueden usar en cuestión del significado físico no existe no hay una clasificación exacta aún si alguien de ustedes la encuentra y la entiende hay unas descripciones geométricas ¿no? ¿qué significa geométricamente? ya las conozco pero si encuentran uno de ustedes ¿qué significa? pues me lo comparten estaré muy interesado al respecto pero al menos si lo he relacionado con cierto tipo de sistemas o sea yo veo que estas derivadas te podrían ayudar a modelar sistemas enormes un profesor con el que trabajé del Caltech él proponía que estos nodos fueran robots este es un robot este es otro robot este es otro robot generalmente esta red es una formación de robots en una dimensión por ejemplo y así es como lo lo usaba y luego este 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 sistema pues existe también esas fracciones continuas que existen en otro tipo de de arquitecturas de redes también otras redes que son como escalera en esas también las puedes encontrar por ejemplo un circuito este resistencia capacitor resistencia capacitor infinito como una red de transmisión se podrían modelar con estas ecuaciones fraccionales pero otra cosa que sale de esas redes son funciones de transferencia como esta como esta imagínense es una función de transferencia rarísima aquí tenemos raíz cuadrada de un polinomio y puede ser un polinomio de orden 5 o de orden 10 o o elevado a otros órdenes no necesariamente el número y esta respuesta a estos sistemas son no exponenciales lo cual es normal porque los sistemas fraccionarios tampoco tienen decaimiento exponencial tienen decaimiento que es una sumatoria de potencias de t que y este es de aquí pues es de aquí por ejemplo es una función de Bessel cuando yo la grafico es una función que va decaiendo no exponencialmente y yo sigo a esto yo le llamo sistemas irracionales por ahí les estaré compartiendo más adelante una presentación que voy a hacer sobre estos sistemas entonces esto por ejemplo me llama la atención eso sí me llama la atención qué significan estos cómo pasarlos al dominio de tiempo continuo para modelar cosas más complicadas eso se me hace bastante interesante y esta función de transferencia no cumple con las mismas condiciones que ustedes saben de funciones de transferencias normales para su estabilidad no basta con que las raíces del denominador sean negativas en su parte real hay más cosas que considerar pues bueno yo creo que esta es una breve breve introducción a este tema muy complicado pero espero que mis ideas les hayan dado algún algún este breve entendimiento de que consta si tienen dudas pues aquí estoy veo que hay varios aquí acompañándome el tanto en teams emits emits perdón como en vivo en facebook yo sé que la razón también es porque es muy temprano para ustedes para mí aquí son las tres y media así que para ustedes son como las nueve horas sí entonces no sé si tienen alguna duda a ver un momento voy a cerrarla tengo que ver tengo que ver la puerta voy a cerrarla no lo estoy y les voy a contestar un momento así que voy a cerrarme listo estoy de regreso a ver me pregunta uno de ustedes dice de acuerdo a estos controladores de tipos racionales que hardware existe usaste en tu maestría que pudo computar tales expresiones o mínimos requisitos el control estaba programado en tarjetas de tipo ARM entonces con que tengas una un micro controlador de 32 bits este no sé 60 MHz de velocidad creo que es suficiente matlab tiene unas librerías que se llaman que déjenme acordar SEMIN-ON creo que era una de ellas INTEGR hay una librería que se llama INTEGR N I N o sea N INTEGR esa sería una librería que pueden utilizar que pueden utilizarla en Simulink incluso y con ella pueden hacer también la programación o sea se los describo así a grandes rasgos ¿no? este si tú tienes la derivada a un medio esa derivada a un medio se va a representar como una función de transferencia normal de las que ustedes conocen ¿ok? un polinomio en el numerador un polinomio en el denominador pero de orden 50 por ejemplo ¿y cómo implementas esas? bueno las discretizas y te da un filtro en cuadrada AR que programas como cualquier filtro en cuadrada AR por ahí yo tengo un código que les puedo compartir de cómo programar filtros digitales creo que hay un video en internet de YouTube entonces el asunto es que esa programación implica pues ya un error numérico y entre más grande sea el orden de esa aproximación mejor va o más próximo o sea vas a aproximar de mejor manera el operador a lo medio a lo punto 3 etc. entonces este los requerimientos si son bastantes no se puede yo no yo no creo que un control traccionario realmente pueda funcionar en un filtro de 8 bits ¿verdad? dice hay una diferencia de hacer un filtro y un control e ir por separado a comparación del método que funciona esa es una de las esa es una de las críticas lo que estás diciendo este Jefferson o sea realmente un hay un profesor que les recomiendo mucho que lean su trabajo si les interesa esto de cálculo fraccionario que se llama Joselán Joselán Sabatier Joselán Sabatier tiene unos papers en los cuales habla de las desventajas del cálculo fraccionario los problemas actuales del cálculo fraccionario se los voy a compartir aquí donde lo busco de una vez y me encanta mucho la manera en la que él describió me ayudó bastante me ayudó bastante a mí me ayudó bastante a mí honestamente a elegir si es que debería de seguir trabajando en el salario o no entonces déjenme lo busco o sea hay muchas cosas que estudiar de esto hay muchas cosas no estoy diciendo que no no lo estudié simplemente creo que eh yo yo decidí por ejemplo no seguir por esta área por ahora lo estoy haciendo a veces paralelo en algunas cosas pero ya no es como mi tema principal porque decidí como aprender otras cosas para ver mejor el panorama ah a ver entonces ¿qué ventaja? bueno me preguntas hasta el día personal ¿hay alguna diferencia de hacer un filtro por separado en comparación a este método? yo creo que en desempeño puede que consigas lo mismo con esa idea también igual igual o sea yo te digo el PDMU es un control fraccionario derivativo que parece contener ya en sí mismo y de hecho es obvio porque tú lo representas como un filtro ya tiene ya tiene una especie de filtro paso abajo integrado eh entonces ¿por qué no uso un filtro paso abajo? el PDM la otra razón es por su facilidad de diseño o sea esto sí me da una herramienta matemática como para diseñarlo más simple eso sí eso sí lo veo como una ventaja porque tú tienes una construcción matemática que ya tiene los parámetros cuando tú se los eliges los programas y y esa construcción ya contiene en sí lo del filtro paso abajo lo de este este y ese y quizás lo que sí noté es que SAMU debido a su implementación pues te da más robustez o sea aguantaba más el sistema a perturbaciones que que el control clásico ok dice Miguel este tipo de controladores deben ser más óptimos que en cuanto a procesamiento que los clásicos y yo he percibido que que sí pero no es una regla que pueda comprobar hasta ahora hay porque podría decir que que es algo que en general sucede pero no no me consta yo creo que por los experimentos que hice hice al menos si es menos frágil menos frágil significa que el control aguanta más variaciones en sus parámetros hace que el sistema esté estable mientras el control es decir el control cambia sus parámetros y este y pues también físicamente cuando lo experimenté obviamente si se notaba que el control era muy robusto ¿cómo te fue con el ruido del PDE comparado con un PDE normal? en etapas donde se sumen las perturbaciones a cambios de entrada eso es a lo que me refiero pero realmente el control fraccionario el derivativo fraccionario era mejor control derivativo aquí hay un comentario que me pueden hacer que me hicieron a mí también cuando hice la presentación de mi tesis que fue realmente cuando tú haces la elección de las mejores ganancias no sabes no sabes si es que exista un conjunto de ganancias del control clásico que te dé el mismo resultado que el control PDE fraccionario existirá es un problema que que necesitarías analizar ¿no? si es que existe una equivalencia una de las otras una de los temas que más me causó ruido también mi cabeza o sea todo esto es muy fascinante pero una de las cosas es que vi que de lo que yo le noto con mucha ventaja aparte de esto del control que es lo que decíamos del modelado que si lo ven yo puedo modelar sistemas le llaman infinitodimensionales con una representación lineal o sea una función de transferencia con un por ejemplo esta red podría significar un tejido ya ven que en biomecánica usa mucho este resortes en motivadores para representar músculos agregamos más elementos representamos un tejido y agregamos aquí la información que depende de la en este caso de la dirección o sea del espacio y eso eso me parece interesante porque este elemento todavía hay gente trabajando en su representación física o sea le podríamos conocer a un capacitor que te produzca una media integral o un inductor que te produzca una media derivada en sus formulitas serían fractancias y esas fractancias pues sería interesante poderlas conseguir físicamente sí entonces no sé si tengan más más cuestiones es un tema muy interesante a mí me gusta mucho más en cuestión de modelado que de de control honestamente tiene tiene muchas ventajas en cuestión esta diapositiva se las voy a compartir déjenme les comparto el link del doctor sabatier se los recomiendo muchísimo a ver déjenme compartir la pantalla completa se los recomiendo mucho especial si están trabajando en esto y no saben si es que qué son los cuáles son los problemas a los que se enfrentan cuáles son las cosas a las que deben o no este estudiar yo les recomiendo mucho que vean los trabajos es un francés es muy criticado también por mucha gente por lo mismo de que tiene una opinión a veces negativa pero él habla mucho de los comportamientos fraccionales fraccionales habla mucho de cuáles son las posibles otras metodologías que puedes usar en lugar de para modelar cosas o para controlar cosas entonces si les recomiendo que lo revisen todo como como una este forma de expandir más la opinión sobre este tema si les interesa si les recomiendo que lo revisen revisen estos estos en especial estos papers que hablan sobre estas limitaciones y sobre las posibles ventajas si se los recomiendo déjenme compartirlo aquí en el chat en el en el listo y este si ahí se los se los compartí ahora como conclusión pues digo nuevamente es es un área es un área con muchas oportunidades con respecto a qué hacer eh y que para el lado de la investigación y la este el diseño el desarrollo científico está súper interesante muy interesante falta falta que esta tecnología se estabilice y noten que llamo tecnología ¿no? falta que esta tecnología se estabilice para que tenga su lugar en ingeniería popular y en en un curso básico ¿no? imagínense que algún día lleguemos a nuestra clase de cálculo y también nos empiecen a enseñar cómo calcular estas derivadas a todos no solamente a los matemáticos sino también a los ingenieros entonces vamos a ver qué sucede vamos a ver qué sucede con todo esto vamos a ver qué qué pasa con esta área hay que seguir echándole un ojo a esto porque vale la pena entonces pues los los voy a dejar ya de de una vez les les pido que sigan en contacto que se mantengan por ahí este siguiendo la página y pues sin más yo creo que por ahora los los voy a dejar voy a mantenerme en contacto con ustedes en telegram y en la página del control con y 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